y 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 que aquí está preparado de los y de la igual que el de la liga de que la gente se ha visto que los cambios de los cambios. Pero si estamos están en la forma de que tenemos que experimentar. y un proyecto de la que me tengo que hacer y tengo que tengo que tengo que tengo que esta todo hay que tengo que tiene hay que 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 hay que las de la pire que hay que hacer que tus cambios que hay que hacer cosas que las cosas sonaras y me parece que no hay nada que haya después de hacer eso es lo que automócrí a la vez que vamos a hacer algo que va a la vida luego de que no hay que esto es lo que nos vamos a test con el que es el la primera y ahora como aquí la nueva la 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 el el él el 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 con él en relación a el cómo el 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 la vida de ella ahora mismo tienen tiene que ser no es y y Gracias. 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 es For example, me gustaría ir India a flight que para ti para ti. En el flot en cualquier airplane de xyz hay que para ti para ti para ti para ti para ti para ti para ti. E foret격as a radio. Ahora, puedo ver ese flotero con flip card. Lo puedo ver con la deleted con el parallelizado con el Amazon. Máigo también para ti. Todo es todo lo que se ejecuta. Si, este mundo, todo lo que ya. Entonces puedo ver con muchas otras plataformas de diferentes. Este flotero. y yo Gracias. Gracias. por ejemplo, ahora estoy hablando de Air India, entonces me voy a book a different de diferentes plataformas de diferentes plataformas, y ahora también en Air India. Entonces, ¿qué ha sucedido en este caso? Ahora, por ejemplo, que un cliente de Paytm de un cliente 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 de un cliente. ¿E rains de tu cliente de un cliente? No, no. ¿Cuál es la información de un cliente? ¿Cuál es la información de Air India? Ya, ¿cuál es la información de un cliente de un cliente de un cliente de un cliente? ¿Cuál es el cliente de un cliente de un cliente? Ahora, en este caso, Paytm ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que ha hecho en este caso? ¿Cómo se puede decir? Dependence es it will two or more functionality application so this integration ¿Qué es lo que se puede verificar? es y 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 I am me me es es Eres el día. Vamos a hablar de otra. Ahora te estoy diciendo que en la software testing se hizo eso. Eso es el bug de software testing. ¿O qué te sería? Que te sería el bug de registry o el nuevo bédio. Pero si nuestro registro se hizo el tiempo y de la que los registrochemos, vi los estudios que todo esto es el bug. es un derecho a la parte de este caso es que nosotros estamos segurando pero no solamente para seguir cuando aquí podríamos decir que unilato me gustaría que la de hoy es que lo que estamos viendo ahora es lo que es que es así como está dando un loto en este caso, en este caso ya que ya timing es que ya que ya y 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 fin ya yo ya no no a Si состояни ar si Oh es Pero me da un understanding de arregullo que es realmente que ha dado que es el uso y lo que hacemos y cómo hacerlo. Yo tengo un poco de basic ideas. No function. Entonces, estudian funcional testings. Ahora vamos a hablar de performance testing. Entonces, el testigo tiene que cuando uno de una aplicación del aplicación, ¿Qué es lo que hacemos con la formación? yo 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 es es respuesta o esto yo son me yo me yo que se forman un título que el nombre es JMeter y nosotros vamos a verificar. Vamos a verificar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.